¿Qué es la felicidad? Calidad de vida si disfrutás lo que tenés. Nivel de vida es una posesión o algo, pero la calidad es una diferencia entre tu expectativa sobre determinadas variables, lo que decías de la vida, y tu realidad vivencial. Si la diferencia entre tu realidad vivencial y a lo que aspiras es muy alta, esto determina, esta diferencia, una baja calidad de vida. Calidad de vida es que tan contento estás con tu realidad vivencial. La conversión de la realidad a través del esfuerzo personal no es ganarte la lotería, es ganarte el peso con tu esfuerzo personal logrando un no, aún sí a través de tu trabajo. Si eso sucede, vos achicás la diferencia entre tu realidad y tu expectativa. Cuando más chico es esta diferencia, mejor es tu calidad de vida. En el Hospital Central Municipal de San Isidro hacemos un test que se llama índice de calidad de vida a todos los pacientes que atendemos en el servicio de medicina del estrés. Y una de las cosas que medimos es calidad de vida. El test que hacemos en el hospital nos permite, en 50 parámetros distintos, consultar a la gente de 1 a 10 cómo se siente, por ejemplo, en el barrio donde vive, cómo se siente con su principal grupo de referencia familiar, si tiene amigos y 50 variables. Eso saca una cantidad de estadística, determina una calidad de vida, y el sistema, el software nos indica cuáles son sus debilidades relativas. Por ejemplo, que te faltan amigos, la felicidad que existe y se llama bienestar subjetivo percibido, casi no existe en aislamiento. Los argentinos, en todo el concierto de países, estamos en número 17 y 18 de felicidad. Estamos llamativamente bien. ¿Sabés por qué? No. Porque hay mesa, hay amigos. Es buenísimo. Hay fútbol, es la intencionalidad de buscar el bienestar y eso debe hacerse. No se es feliz espontáneamente. Hay algo que es la U de la felicidad. Esto se midió en el mundo entero. En términos generales, las personas más felices son alrededor de los 20 años, porque a los 20 años tenés un futuro, tenés sueños, tenés un montón de cosas por construir. Después viene la realidad. Entre los 40 y 50, las cuestiones se complicaron un poco más. Empieza a ser mejor de acá para arriba. La U de la felicidad significa que el bienestar puede estar entre los 60 y 70 para arriba. La vida es un proyecto y una construcción. La U de la felicidad mide exactamente... Es buenísimo. ...que es más feliz entre a los 20 y a los 60. A los 60 ves las cosas distintas. Empezás a valorar lo que tenés. Empezás a darte cuenta de lo que te queda. Valorás el tiempo presente. Empieza a aparecer la perspectiva de un fin y empieza a aparecer la perspectiva de la vivencia del momento presente. No somos seres racionales. Somos seres emocionales que razonan. Acá hay mucha más razón que emoción y sentimiento. ¿Y acá? Y acá empezás a valorar el sentimiento.